¿Cómo se aumenta el alquiler? No podemos sostener porque nosotros estamos al servicio de los que menos tienen y estamos teniendo, como vos bien decís, Lisandro, se multiplicó la cantidad de personas que viven en situación de calle y nosotros, por ejemplo, el Dormis, que tenemos capacidad para 30 personas, ya estamos al tope, tampoco tenemos posibilidad de seguir sumando a esas personas en esa situación. Así que estamos bastante complicados con la gente que vive en la situación de calle en este preciso instante y a vida cuenta que mucha gente se refugiaba en el hospital, Mariano Luciano de la Vega, a corto plazo, si yo mal no tengo entendido, se va a cerrar la guardia para que la gente no ingrese, así que creo que se va a complejizar cada vez más las personas en situación de calle. Nosotros estuvimos con la directora del hospital y desmitió esto. Bueno, eso ella lo dijo en una reunión con nosotros, en donde nos pidió que lleváramos a toda la gente que tiene la guardia del hospital, que la lleváramos a los Dormis. Le explicamos que, porque hay mucha gente que hace muchos años que duerme y que cada situación amerita una atención especial, pero ella claramente nos dijo ese día que se cerraba la guardia y que seguridad y con rejas se iban a poner para evacuar la sala. Me alegra muchísimo que haya recapacitado y que haya entendido que muchas de estas personas no tienen donde vivir y que ese lugar es como su hogar, su hábitat, ¿no? Y que hay que hacer todo un trabajo de un acompañamiento técnico muchas veces para poder sacar a alguien de la situación de calle, porque hay gente que hace 20, 30 años que vive ahí. Mucha gente del hospital hace más de 10 años que está durmiendo en el hospital. Me alegra la noticia que vos me das, porque sin duda la dirección del hospital ha reflexionado el costo que esto significaría poner rejas y sacar a la gente que hace años que está durmiendo ahí. Igual hay muchos operativos, hay operativos de frío, hay muchas iglesias de todo tipo, de evangelistas, cristianas, que todas las noches van, llevan alimentos. Nosotros también hacemos operativos fríos nocturnos, llevamos frazadas. Tratamos de ayudar a todos los que están durmiendo en este momento en el hospital, que no solamente el Estado, sino muchas organizaciones no gubernamentales.